Y se vino un clásico de la cumbia Por nueva generación Que no quede huella Traigo en el alma pena y llanto Que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto Pero me tocó perder Ahora tengo que olvidarla también Arráncala de mi alma y mi ser Diga que el amor quemó mi piel Y que no quede nada Y que no quede huella Que no hay que no Y que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor Ya ni me recuerdas Y que no quede huella Que no hay que no Y que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor Ya ni me recuerdas Y que no quede huella de ti Ni de los huesos que te di Hasta convencerle mejor que yo Que ya te perdí Traigo en el alma pena y llanto Que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto Pero me tocó perder Pero me tocó perder Ahora tengo que olvidarla también Arráncala de mi alma y mi ser Diga que el amor quemó mi piel Y que no quede nada Que no quede huella Que no hay que no Y que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor Ya ni me recuerdas Y que no quede huella Y que no quede huella Que no hay que no Y que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor Ya ni me recuerdas Y que no quede huella de ti Ni de los huesos que te di Para convencerle mejor que yo Que ya te perdí Traigo en el alma pena y llanto Que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto Pero me tocó perder Ahora tengo que olvidarla también Arráncala de mi alma y mi ser Diga que el amor quemó mi piel Y que no quede nada Y que no quede huella Que no hay que no Y que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor Ya ni me recuerdas Y que no quede huella Que no hay que no Y que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor Ya ni me recuerdas Y que no quede huella de ti Ni de los que supe de ti Hasta convencerle mejor que yo Que ya te perdí Con sabor Y que no quede huella Que no hay que no Y que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor Ya ni me recuerdas Y que no quede huella Que no hay que no Y que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor Ya ni me recuerdas Y que no quede huella de ti Ni de los que supe de ti Hasta convencerle mejor que yo Que ya te perdí Y que no quede huella de ti Quedí huella de ti Gracias por ver el video.